Los 7 mejores insecticidas sistémicos para plantas ¿Quieres proteger tus plantas de insectos, fungos y ácaros? Entonces te recomendamos el Compot Triple Acción. Este producto tiene una acción multifunctora para proteger a tus plantas de insectos, fungos y ácaros en un solo envase. Además, es muy eficaz y resulta en una reducción significativa de plagas en 24 horas. Además, es un envase pulverizador, lo que significa que puedes usarlo fácilmente en tu jardín. Por último, está disponible en 750 ml así que no lo pienses más, y adquiere el Compot Triple Acción para proteger a tus plantas de insectos, fungos y ácaros. Es una buena inversión comprar este producto, me ha servido para controlar muchas plagas en mi jardín. También lo he usado para controlar insectos en el interior de las plantas, y he tenido éxito. El envase es muy práctico, así que no tengo que estar preocupada por llevarlo conmigo constantemente. La protección contra insectos es muy eficaz, así que recomiendo este producto a todo el mundo. Si quieres proteger tu jardín contra plagas y insectos, entonces tu primer paso es comprar el Compofacilo Insecticida Acción Total. Este envase pulverizador contiene una mezcla específica de productos para plantas ornamentales, que es capaz de matar a grandes cantidades de insectos y plagas. Además, es muy fácil de usar. Justo después de pulverizar el producto, aplica la mezcla directamente sobre las plantas ornamentales. Gracias a esto, tus plantas estarán protegidas contra insectos, plagas y otros problemas. He usado este producto durante estos últimos meses para controlar a las plagas en mi jardín. Me ha funcionado muy bien, y es muy económico. Además, me ha ayudado a proteger las plantas de insectos al aire libre. La composición del producto es muy buena, y no tarda en hacer efecto. Lo recomiendo. Si quieres proteger tu jardín y establecer una nutrición adecuada para tu planta, Sanyun Pin es la solución perfecta. Este fungicida y fertilizante doble acción protege tu jardín contra plagas y da la vida a tu planta. Además, es delicado para el medio ambiente, y no tiene efectos nocivos sobre el humano o los animales. Pide ahora tu propio Sanyun Pin, para proteger tu jardín. Sanyun es una formulación doble acción que protege plantas contra plagas y mejora su nutrición. La protección contra plagas es una de las principales ventajas de este producto, ya que se asegura que las plantas estén libres de plagas durante todo el año. Además, tiene una acción fertilizante que aumenta el rendimiento de las plantas. Es una formulación perfecta para todos aquellos que quieran tener un jardín protegido y nutrido. Si quieres proteger tu jardín contra plagas, el mejor remedio es el insecticida Grenfaculti Killer. Este insecticida es triple accionado, es decir, que tiene capacidad para combatir pulgones, cochinillas y arañas. Además, es ecológico, lo que significa que no contiene residuos que puedan dañar el medio ambiente. Por último, es un insecticida que se puede usar en interior y exterior, por lo que podrás proteger todo tu jardín. Compra ahora el insecticida Grenfaculti Killer 750 ml, y disfruta de tu jardín libre de plagas. He estado usando este producto durante un mes y me ha resultado muy útil. Ha combatido las plagas con éxito, incluso las más difíciles. Es ecológico, y no tiene efecto nocivo sobre el medio ambiente. Me ha gustado mucho, y recomiendo este producto a todas las personas que quieran tener un jardín perfecto. ¿Necesitas un insecticida multifuncional para tu jardín? Ven a Compocitrin Garden insecticida polivalente, el insecticida que está diseñado específicamente para plantas hortícolas, arbustos y ornamentales. Controla plagas más habituales como el moscas, las palomas, las abejas y otros insectos. Es aprobado para la jardinería exterior doméstica, y es compatible con otros productos Compocitrin. Además, es multicolor y tiene una cantidad limitada, por lo que estarás seguro de que no tendrás que volver a comprar insecticida hasta mucho tiempo. Me encanta este producto, es perfecto para controlar a los insectos en el jardín. Me ha ayudado a proteger las plantas y me ha permitido ahorrar mucho dinero. Además, es una maravilla de ver en colorido. Espero que siga funcionando durante mucho tiempo. Prepara tu jardín para el invierno con insecticida polivalente para jardín, pulgones y orugas. ¡Listo uso! Este producto tiene una amplia variedad de especies de orugas, y pulgones que pueden ser usadas para controlar plagas en tu jardín. También es seguro para las plantas, ya que contiene acciones naturales que protegen a tus plantas. Así puedes disfrutar de un jardín protegido, y libre de plagas durante todo el invierno. Este insecticida polivalente es perfecto para el control de plagas y orugas en tu jardín. Tiene una composición que se adapta perfectamente a todas las plagas y orugas que puedas encontrar. Además, es listo para uso inmediato, por lo que no tendrás que preocuparte porque esté preparado para el momento en que necesites usarlo. Puedes disfrutar de una buena protección contra las plagas y orugas en tu jardín, sin preocuparte por el gasto. Si quieres proteger tu jardín de plagas, esta es la solución perfecta. El Shipkan Jardim SL-Epic inseticida es un fungicida para uso doméstico que se usa para controlar plagas básicas en jardín. Se puede aplicar directamente sobre las plantas o en el agua. La velocidad de actuación es inmediata, y no causará ningún daño a las plantas. Por último, este producto está libre de aromas, lo que lo hace ideal para jardineros sensibles. Para el control de plagas y la protección de las plantas, el jardinero necesita una buena solución. Este producto es el indicado, ya que ofrece una solución eficaz para el control de plagas y la protección de las plantas. Su composición contiene una serie de sustancias que atacan la especie de plagas más comunes, así que es una buena opción para el jardinero que quiere una solución efectiva y duradera. Si estás buscando una solución efectiva para el control de plagas en tu jardín, este producto es el indicado. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!